El concepto técnico profundo del batatazo que habíamos tenido el 13 de marzo de 1989, que había sido de gran magnitud y que los que estábamos haciendo radio en ese momento lo sentimos. No lo disfrutamos un buen rato, pero después estuvimos con una propagación sumamente interesante para lo que son efectos de ella. Vámonos con la esporádica E. La esporádica E es rara, difícil, compleja, nunca se sabe cómo está. Debe ser la esporádica E. Rango femenino. Perdón, Marcio. Con respeto. Es incierto, de verdad. Bueno, su origen es todavía bastante debatido, pero sabemos que está generado por tormentas eléctricas y está muchas veces relacionado con vientos ionizados en Cisay, o sea, significa que están bien viniendo a la altura de la capa E, sumado a las nubes altas que tenemos de repente en algunos sectores. Tenemos que estar atentos a estas tormentas, a estas situaciones, como decía mucho antes. ¿Cómo podemos saber cuándo hay una esporádica funcionando abierta gracias a los vícones APRS? Si nosotros tuviéramos una red de vícones APRS en toda la costa del Pacífico, podríamos inmediatamente saber cómo y cuándo llegamos a Perú, Ecuador, Colombia, por alguna esporádica que se vaya armando. Los amigos de Iquí y de Antofagasta suelen tener bastantes esporádicas con Perú, por las condiciones atmosféricas de justamente el tópico con lo que es el ecuador. La gracia de la esporádica es que genera unos rindos rebotes, normalmente bastante en lo que es para los 10 metros y las posibilidades del uso mayoritariamente de 10 metros, pero también tenemos en 6 metros VHF y algunas veces VHF. El uso de ella depende de qué tan ionizada esté la capa E y que se haya generado esa esporádica y que nosotros tengamos la posibilidad de usarla. ¿Cuándo podemos usarla? No sabemos porque es incierto su aparición. Solamente podemos detectarla y una vez detectada tendríamos que tratar de usarla. ¿Cómo la podemos detectar? Distinta forma. A través de Whisper, a través de APRS, a través de elementos de comunicación. Perdón Julio, dijiste Whisper. Whisper. ¿Y eso es un software? Es un software que viene antes de generarse el JT65, el FT8, FT4, el JT65, y hay otros más. Ese es de la época del PSK. Joe Taylor tuvo la amabilidad de armar un sistema de beacon llamado Whisper, que aparte de, o sea, recepciona y transmite con muy baja potencia, estamos hablando de medio watt, en distintas bandas, y tú lo instalas y comienzas a reportar, se escuchan entre ellos, se reportan en internet, y tú puedes mirar dónde está la propagación entre distintos lados. Adicionalmente está lo que es el beacon reverso. El beacon reverso, ustedes buscan en reversebeacon.net, y que más adelante vamos a mirar de qué se trata. Que es una herramienta súper útil para lo que hacemos telegrafía, RTTI, es que yo emito desde acá de Santiago, y en alguna parte del mundo comienzan a escucharme, y me dicen con qué SNR, señal de recepción y ruido, me escuchan en alguna parte del mundo. Significa que desde el piso de ruido de esta persona, o de esta estación, hacia arriba, cuánto me está escuchando. Eso es bastante interesante. Aquí en Chile todavía no tenemos ninguno, estamos en proyectos combatidos de instalar uno. Para efectos de, primero, Charlie Whiskey, seguramente la segunda etapa de RTTI, la tercera etapa va a ser para el F28, pero primero para efectos de Charlie Whiskey. Va a ser súper útil. Si podemos poner más, mejor. Porque vamos a saber inmediatamente, cuando el resto de las estaciones están emitiendo, si están llegando a Chile o no. Si el resto de las estaciones están emitiendo, y llegan a Chile, significa que tenemos propagación hacia alguna parte. Por eso es un proyecto bastante interesante y es bueno tenerlo. Distinto está, distinto es con los beacon que tenemos armados, existen en distintos lados, el proyecto beacon, que es que yo emito desde acá, y en alguna parte me reciben. Pero tengo que saber cómo me están recibiendo al otro lado. O yo estoy escuchando del otro lado a veces. Estoy automático, usando internet, inmediatamente aparece qué es lo que se está recibiendo. Bueno, como les decía, la esporádica es caprichosa. No se sabe cuándo aparece. No se sabe cómo te responder. ¿Qué te pasa? Nada. La esporádica es el HF que nos permite acortar las distancias de skip. ¿Cuál es la grasa de la esporádica? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es solamente a través de la capa F2 y con esporádica activa. La grasa está ahí que estamos rebotando a nivel de F2, pero también estamos rebotando a nivel de esporádica. La propagación en PIS. Aquí, claramente, para tener una propagación en PIS, tenemos que tener una antena calientanubes. Que la mayoría de las antenas típicas quedan dando vueltas. Que es un dipolo. La calientanubes que hacen una emisión esencialmente vertical, más que horizontal. Y bueno, obviamente, cuando tenemos algún tipo de interés de un concurso más bien local, no sacamos nada con tener una antena que salte a 3.000 kilómetros y nos interesa tener una comunicación a 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros. Un concurso contra los argentinos, no sacamos nada con tener una antena que salte a 4.000 kilómetros, o a 3.000 kilómetros, si queremos tener un contacto con Buenos Aires a 2.233 kilómetros. Obviamente, el ángulo tiene que ver con qué tan lejos llega o no. ¿Por qué no hay de X de día en 40 minutos y solo es N? Con la famosa capa D. La maldita D. La maldita D tiene absorción. Este es un concepto sumamente importante que me gustaría que lo empecemos a utilizar. Se escucha permanentemente que no hay propagación. La verdad es que... Se escucha permanentemente que no hay propagación. La verdad es que la propagación se puede dar, pero hay más o menos absorción. A veces hay mucha absorción que no logra emitirse las señales hacia algún lado. Siempre hay propagación, pero ya puede ser. Cerca o lejos, dependiendo de los horarios, dependiendo de la formación de la capa F, dependiendo de la formación de la capa D. Eso es lo importante. No es que no haya propagación. Siempre la propagación llega a algún lado. Si no hay propagación, no estaríamos hablando con Rancagua en 40 metros, no estaríamos hablando con Concepción, con el de Golaco en 40 metros, a cierta hora. Golaco está todo el día. El Luchito está ahí. Entonces, si hay propagación, el tema está en que cuánta absorción hay. ¿Hay más o menos absorción? Finalmente, la capa D es la culpable. Para efectos de lo que es el tema de absorción. ¿Cuánto, en qué momento tenemos absorción o no? ¿Qué tan poderosa está la capa F para que en las bandas de sobre 20 metros, o sea, de 20 metros para arriba, de 20 a 10 metros hacia arriba, llegue a la capa F y que la D no sea una esponja de esa señal que va subiendo? Si nosotros tenemos una D muy gruesa, muy potente, muy grande, nuestra señal es en 20 metros para hacer de X usando la F a las 4 de la tarde, va a andar bien. Pero si hay señal, si tú comienzas a ver hasta dónde llegas, lo más probable es que estés llegando a Uruguay en 20 metros. Podrías llegar a Uruguay, podrías llegar a Bolivia, Perú, a algunas partes de Brasil. Claro, no estás llegando a, desde punto de vista del DX, no estás llegando a Europa, no estás llegando a Estados Unidos, pero sin embargo estás llegando a la región con las condiciones que hay. No tienes un salto grande. Entonces, el eso de que no hay propagación no es real, hay más o menos absorción. Y eso es finalmente lo importante. El problema, disculpen que sea bajadero en esto, pero el problema está en que cuando un referente, como cualquiera de ustedes, que es de exista, tiene buena estación, participa en concurso, y dice, comilla, no hay propagación, cuando alguien que está recién aprendiendo o recién ingresando a este mundo, lo hace verdad. Y al hacerlo verdad, que no, participa, no hace radio, ¿por qué? Porque no hay propagación. Julio lo dijo. Y en realidad no es así. Afortunadamente, hay porfiado, que le dan y le dan y le dan aunque digan que no hay propagación. Jorge. Por algo sé, verdad. De verdad, yo aplaudo, porque yo le decía, le da ahí a todo horario. Pero está bien, está súper bien, le da a todo horario, porque las condiciones, como en régimen, puede ser que no tenga propagación en el horario que está haciendo de aquí. Pero sin embargo, como el tema de la propagación es complejo, se le dan ventanas y genera dos, tres contactos en un momento que nadie esperaba que se los contacte. Y los gringos lo aplauden. tiene como 800 dólares en todos los meses. La línea gris es uno de los elementos, este es nuestro nuestro elemento más interesante y importante de lo que es en el mundo de la línea gris. Es ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No es de día, no es de noche, la capa D se está debilitando, está empezando a desaparecer, o está recién formándose cuando es en la mañana. se generan caminos de propagación a través de túneles sumamente interesantes. Los lompas empiezan a aparecer. Como les comenté, yo hago mis concursos muchas veces en QRP. No es que me guste sufrir, sino que tengo poco tiempo. Por lo tanto, con el QRP, en vez de estar 36 horas, 48 horas, acoto a 4, 5, 6 horas de operación durante el fin de semana. ¿Por qué acoto a las 4, 5, 6 horas? Porque sé a qué hora puede ser la apertura, sobre todo en 10 metros. O en 20, 40, dependiendo, pero muchas veces en 10 metros. Cuando comienza la línea gris, comienzan a aparecer Australia. Y hago un contacto con Australia, en Fonía, o en RTTI, o en Telegrafía. Logro con Nueva Zelanda, Australia, un contacto, sin problema. Con señales, el tipo me llega con S8, S9. Yo seguramente me debo estar llegando con S3, con S2. Por ahí yo tengo en mi blog cuál es la diferencia de señales de acuerdo a las potencias, porque verdaderamente la potencia no lo es todo. Por cada 400 watts es un S. significa que si yo estoy llegando con S3 contigo, si tú estás tramitiendo en 400 watts y yo con 5, seguramente vas a llegar con S5 tú de vuelta. Estamos hablando de condiciones de DX, no en condiciones locales, condiciones locales distintas. ¿Ya? Entonces, la línea gris es una de las principales elementos de DX y ayuda que nosotros podemos tener, porque la capa D se está debilitando o se está armando, está desapareciendo, se está creando. Las capas F están todavía no están desionizándose en la mañana y se están empezando a ionizar fuertemente, y como vienen ionizadas fuertemente durante el día, comienzas tú a accederlas de mejor forma. Se generan los ductos, se generan, accedes a las esporádicas X que tienen por ahí en algún lado que te permitan un rebote interesante. A esa hora se generan los ecos, muchas veces. Y por lo tanto tienes unos saltos muy interesantes desde el punto de vista de DX. La línea gris va cambiando, obviamente, durante el día y va cambiando de acuerdo al mes porque en época de invierno y verano va cambiando. Esta es la temporada y verano ¿cómo sabemos que la temporada de verano? Bueno, aquí está, temporada de verano porque la línea gris no oscurece el polo para nosotros y en invierno no oscurece el polo. Hagan la prueba, los que tengan antena direccional a la hora de la línea gris apunten. La gracia de la línea gris es que cuando estamos acá en época de verano si tú apuntas hacia Europa o hacia abajo muchas veces vas a tener Australia y Nueva Zelanda con buenas señales. Me ha pasado yo apuntando a Europa 45 grados y me sale Nueva Zelanda por el Lomba con Japón en las mañanas cuando está amaneciendo 20 metros pueden 20 metros apuntando al sur en la mañana una hora antes de amanecer den vuelta a la antena al sur y comiencen a llamar para tener grata sorpresa. La propagación transecuatorial eso es para los que están en el sector antofagasta y que son los que pueden jugar con esto pero tienen que tener un homólogo en la misma posición al otro lado. La posición transecuatorial requiere de lo siguiente una condición equidistante y perpendicular al ecuador significa que no puede ser que si yo estoy en el meridiano 73 el otro tiene que estar en el mismo meridiano y tiene que si yo estoy del ecuador a 3800 kilómetros el otro tiene que estar a 3800 y se puede dar esta condición de la propagación transecuatorial cuando se da entre las 17 y las 22 sobre todo en los sortillos y equinoccios se pueden dar lindas condiciones pónganse de acuerdo con con algún corresponsal de la otra parte del mundo que esté más o menos al otro lado y comiencen a jugar y se van a dar cuenta que si aparece la la propagación en esa situación Julio pregunta ahora que viene el eclipse ¿hay alguna evidencia? no, no de adelante hoy tengo algo especial con el equipo gracias por el por el spoiler señales extraterrestres del HF las señales extraterrestres del HF son bastante interesantes ya después de tanto hablar se necesita droga bueno las señales Júpiter hace su su ruido tiene señales L señales S en 15 metros esencialmente pueden escucharla no vamos a escucharla ahora porque me dijeron que me quedaba una hora nomás para hablar esto es esto es como abajo no voy a saltar eso pero si en mi blog voy a dejar hacer todos los links y los los bloques visítame en cdoscarpapa arroba wordpress.com los ecos de larga duración se generan ductos en la magnetósfera esa es una de las teorías los ocho son los santos y que se puede generar ecos permanentemente en esto creo que tengo un ejemplo más acá están los ecos de larga duración son múltiples vueltas aquí está y aquí está un ejemplo no sé si se escucha no ¿alguno? ¿qué rompí? se cayó el celular sí no 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 Ahí se aprecian los dos ecos con retardo que se puede dar cuando las condiciones están bastante entretenidas y claras. El uso adecuado de las herramientas que nos entrega la propagación nos va a permitir tener una experiencia bien interesante, entretenida. Va a permitir que verdaderamente nuestra situación de DX, que ya nos gusta porque los resultados que estamos teniendo, porque pusimos una buena antena, porque pusimos una buena torre, tenemos un equipo con buenos filtros, etc. No estoy en un CIT como el Julio, se va a maximizar. Va a tener mayor cantidad de posibilidades. Bueno, recordemos que la gracia del DX no solamente es llegar más allá, sino que también es parte del hobby empezar a coleccionar entidades para los 100 entidades o 100 países, islas. Cuando aparece la expedición, esa expedición es lograr contactos con ellas. No vamos a estar, si tenemos una expedición que dura 3, 4 días, no vamos a estar tratando de escucharla o llamarla con una tormenta geomagnética encima. Esperemos 24 horas, 48 horas y mágicamente vamos a empezar a escuchar la expedición. No tratemos de escuchar a la expedición en 40 metros que está en el Asia-Pacífico a las 3 de la tarde. No tratemos de escuchar a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana. O intentemos, si está más cerca de Japón, intentemos en la madrugada. Esos son elementos importantes que tenemos que empezar a tomarlas como prácticas de nuestro DX para lograr resultados interesantes. Cuando ustedes hagan su práctica de que tengo gran parte de Estados Unidos, tengo las 50 estados, tengo gran parte de Europa, ya, pues ahora vienen los siguientes desafíos. Que es hacia Pacífico, África. Bueno, ¿cómo predecirla? Hay varios elementos para poder predecirla. Parámetros solares, la estación, y las salidas de modelos, los modelos que salen mensualmente. Los parámetros solares, como, por ejemplo, las manchas solares. El flujo de... El flujo solar también. Esos parámetros solares varían dependiendo de qué es lo que nos esté llegando del sol todos los días, a cada rato. Y las mediciones están, ahí las vamos a mirar. Los parámetros de estación. ¿Qué potencia estoy ocupando? ¿Qué antena estoy ocupando? ¿Cuál es mi ruido de entorno? Alguien de la familia o mi vecina se le ocurrió poner una ampolleta lezco de mala calidad y que me llenó de ruido. Por lo tanto, tengo que mejorar mi apuntería con mi rifrapostón. O, es lo que a mí me sucede, porque mi vecino no instaló una pérgola al frente, así que mi vecino al frente instaló un quirófano, parece, porque tiene 48 luces LED. Imagínate el ruido que tengo cuando tiene alguna actividad un fin de semana en el... Afortunadamente, de los concursos que hago, de los grandes, a lo más, uno o dos, de repente, se prenden las luces en la noche, pero ya, como hago QRP, a esa hora ya no me afecta. Por eso, una de las razones que estoy haciendo QRP, porque cuando estaba en 20 metros o en 40, en todas las bandas, el ruido era tanto que ya perdía 5 o 6 horas de buena propagación de noche, en ese horario de las 7 de la tarde en adelante, de hacer buenos contactos. El tipo de antena también. Depende de la época del ciclo solar, qué tipo de antena es mejor o no. Obviamente, siempre es bueno tener una direccional. Pero hay veces que uno no puede tener una direccional en la casa, o en la estación, y con una antena vertical uno se las bate y logra tener algunos contactos interesantes. ¿No es lo ideal? No. Pero no voy a hacer de aquí. Yo estuve, por lo menos en alguna oportunidad, cuatro años, con la antena vertical, una reciente, que todavía está puesta. Cuando viví en otro departamento, en un departamento, ahí en Providencia, instalé una G5RB larga, arriba del techo, de edificio de 12 pisos. Me empololé a la administradora alemana y me dejó instalar la antena. Entonces, con la G5RB larga, lograba hacer algo de DX. Claro, estaba bastante alto, pero tenía harta atenuación con el cable de Boxel hacia abajo. Y más las salidas, los modelos mensuales de lo que sale como probabilidades que entregan algunas herramientas. Finalmente, es empírico y estadístico. O sea, lo que tú estás viviendo en ese momento, más los elementos que te están entregando las herramientas que tú tienes, más tu estación. Lo primero es que las manchas solares son lo principal dentro del modelo. Si tenemos manchas solares, si tenemos manchas solares, lo más probable es que tengamos una mejor propagación de que si no tenemos manchas solares. Si tenemos muchas manchas solares, tenemos mayor posibilidad de propagación en DX a que tengamos pocas. Así de simple. Por eso el ciclo solar, ¿qué es lo que es? El ciclo solar tiene que ver con un pic de cantidad de manchas solares 150, 180 manchas solares diario a cero. Con un periodo de 11 años. Todavía nos quedan 5 años de mala suerte. Hasta que empecemos a tener unas manchas solares decentes para tener condiciones de X entretenida interesantes. Pero ahora es el momento donde nosotros empezamos a aprender, a maximizar nuestros conocimientos, empezamos a disfrutar de lo que son los elementos de X que después son fáciles. Cuando las condiciones de propagación están al máximo con el periodo de 6, 7 años de la parte de arriba del periodo solar, las condiciones de X son fáciles. Ahí son fáciles. Julio, yo te quería aportar porque recién hablaste de las antenas y de alguna manera en mi experiencia he trabajado con antenas direccionales, si bien es cierto por tiempo, yo no hago tanto de X, pero sí hago arte escuta. Y lo que sí me he dado cuenta es que es muy bueno, y esto como experiencia, tener una antena vertical y una antena direccional, porque están los ángulos de salida de la señal, que en realidad no es que sea un solo ángulo, sino que son muchos ángulos, pero unos tienen mayor cantidad de energía que otros, y eso es un tema que es relevante. Y he hecho pruebas en varias bandas y con antenas direccionales a buena altura, y en mi experiencia y se hicieron una estadística rápida, yo te diría que una antena direccional de 4 elementos en 40 metros a 18 metros de altura es súper bueno para hacer de X, pero te va a llevar una linda sorpresa en que en muchas oportunidades, por todos estos efectos de la propagación, a lo mejor QR7 va a escuchar igual o mejor. Por lo tanto, tener una antena vertical o la combinación de vertical direccional o una antena alta con bajo ángulo de radiación, es una buena combinación para hacer de X, y te puede permitir ese 10% a lo mejor de contactos que no logras con uno, lo logras con la otra. Y es un tema que yo no sé si existe algún modelo como para poder terminar, cuándo usar cuál, pero cuando está en ese de aquí es difícil, de repente haces clic clic, cambias de antena, y logra ese comunicado que a lo mejor tanto cuesta hacer en algún minuto. Efectivamente, las verticales tienen su ángulo bastante bajo, lo único triste de las verticales es que agarran mucho ruedo, agarran mucho más ruedo que una direccional que está pensado en mirar hacia un solo lado, escucha el ruedo en 360, y además es un palo largo que recibe todo lo que venga de cualquier lado. Y efectivamente, dado la propagación o las condiciones que hay, a veces la vertical te permite tener mejores escuchas, porque tú estás con cierto ángulo que tienes, o la direccionabilidad, la vertical tiene un ángulo mayor, con un disparo bajo, pero tiene un óvulo mayor más grande, más elevado, y que permite que la direccional que tiene ese ángulo más alargado, que está escuchando, cuando cambia la propagación, la vertical sigue escuchando, o escucha mejor incluso en esos momentos que la direccional. Son condiciones que se dan, no es menos cierto, eso sí, de que con la direccional, lo más probable es que sí tengas mayor cantidad de S, y que te permita tener una escucha que de repente la vertical no está. Pero en los cambios de propagación, la vertical a veces es bastante útil. Pero es parte del juego empírico que tenemos que tener los radiofusionados. Esa es parte de la experimentación. En uno de los grupos de WhatsApp, anoche, hoy día en la mañana, no sé, alguien escribió, me escribió un pequeño decálogo, y había una palabra, jamás. En mi opinión, en la radiofisión, uno de los elementos más importantes, es que la palabra jamás no debe existir. Porque justamente, nuestro elemento de experimentación, las posibilidades de transgredir lo establecido, es lo que te permite ese enriquecimiento y conocimiento. ¿Me entiendes? Entonces, no, nunca vas a recibir, va a ser, es bueno la antena de vertical para los de X. La experiencia dice lo contrario. No, alguien dice, la vida es muy corta, siempre me escribe Nicolás, la vida es muy corta para el QRP. Sin embargo, hay un mazo chancho. Y verdaderamente, puedo establecer, de que el QRP, es tan competitivo, como los 1200 watts, y los cuatro elementos. ¿Sí? Y me aprieto acá el sílice. Bueno, las manchas solares se cuentan con los dedos, el número de Wolf. Eso es mentira, en realidad, verdaderamente, antiguamente se contaba con los dedos. Hoy día hay un modelo, el, 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 ¿cómo se llama? El, ¿Habler? ¿Habler? ¿Hubler? 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 El, el estereoscópico, el estereoscópico Hoover, que está mirando el sol permanentemente, tiene un modelo, ya que, que casi el mismo sistema de la lectura patente. Y es para el sol, ¿no? Claro. Así que, y ahí va contando permanentemente, las manchas solares, que hay inmediatamente detecta, cuando hay una explosión solar. Las manchas solares deben ser especias, para introducirlas en el modelo. O sea, nosotros, sabemos cuántas manchas solares hay. Estamos terminando el siglo XXIV. ¿Qué es lo que pasa con el siglo XXV, que va a venir a partir ahora, en noviembre de 2025? Se presume, que va a ser, de ciertas características. Se presume, que deberá ser así. Pero, podría ser, que no llegue a eso. Podría ser menos. Podría ser más. Podría, estadísticamente, se sabe de que tenemos el Twin Peak. Los dos, Peak, los dos picos, que tiene el, 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 el modelo de, de cantidad de manchas solares que hay. Que se cree que está bajando, después vuelve a subir. Se han dado, en los últimos cuatro, ciclos solares. Sube al máximo, baja, vuelve a subir, y se devuelve. Y ya comienza, en el siglo normal. El siglo XXIV fue, malo. No fue maravilloso. Pero, sin embargo, bueno, en otras, en otras fotos se veía, que el siglo XXIV se repite, cuantas veces. Por lo tanto, esperemos, que el siglo XXV, sea, mejor. por no sé cuántos, ¿no? ¿No se puede decir? Por estadística, se puede decir, podremos llegar a tanto. ¿Está bien? Por estadística, podemos decir que, la cantidad de pelados en el, no, perdón la referencia, la cantidad de pelados en la sala, uy, no, puedo cambiar el tema. Por estadística, ¿me entiendes? Pero, obviamente, por lo que te digo, lo real, es distinto. Pero por estadística, podemos suponer, de que, bien igual. Bueno, el doble pic, en los últimos ciclos, se ha estado dando. Eso apareció, en los últimos, cinco, o seis ciclos, que se ha empezado a generar. Es una condición, bien extraña, que se estaba dando, y recordemos, que esto está siendo, está haciendo medido, de mil seiscientos, más o menos. Alguien ha estado contando, las manchitas. Y hay un, y aquí es donde, a tu respuesta. ¿Cuál es el máximo? Más o menos podemos hacer así, más o menos podemos llegar, más o menos. ¿Ya? ¿Cómo tratar de, de utilizarla y predecirla? A través de, las versiones de BOACAP, con AMCAP, BOA, PROP, WINCAP, SHF, que son las, herramientas de, parecidas, que utilizan, las estadísticas de BOACAP, agarra el, y dice, condiciones de flujo solar, agarra los bufas, agarra, la, las manchas solares, agarra estadísticas, y dice, así podría ser. BOACAP, ¿O acá? Se llama, la voz de América. Fueron los primeros que, empezaron a hacer estudios, de propagación, puro y duro, en el mundo. Por la idea, en la, en la, en la, en la, en la, la voz de América, ya la, la voz del mundo, lide, es esta manera. Entonces, tenía estaciones en, en distintos territorios, anexos a Estados Unidos, y la idea era tener, la mejor propagación, para llegar a, a Rusia, y a todos los estados, que estaban bajo, el, el comunismo. Fue el momento de, que, verdaderamente, de verdad, el momento de, culturalizar, porque, yo, yo sabía que era, los ojos de América, pero no sabía, desde donde estaba, así que. Claro, tenía estaciones en, en Canarias, en España, tenían, arreglaban estaciones, en Brasil, y en Argentina, tenían la famosa estación, de Key West, al frente de Cuba, que es hasta el día, donde estaba el marqués, de punto fijo, hacia La Habana, que estaba la otra estación, que ahora está, en la estación de Loran, ahí, en Japón, ¿cóis? ¿cóis? Algo. En quien, creo que, ¿cuántas estaciones, para todos? Bueno, algunas simulaciones, del Boacá. Esto es, entre, Santiago de Chile, Miami, como, como estamos, hoy día, o sea, esto fue, una foto, que tomé, el miércoles, creo, miércoles, cuando, no me acuerdo, cuando fue. Claramente, en 10 metros, algo podemos hacer, esta es una estación, con, 1000 watts, ahí dice, estoy transmitiendo, con 1000 watts, en, banda lateral, con, una antena, de, tres elementos, y estoy, y está, siendo recibida, con una vertical, ¿verdad? esto es, todas las bandas, todas las bandas, entonces, ¿cuál es el mejor, cuál es la mejor banda, y en qué horario? La mejor banda, es 15 metros, 17 metros, en ese horario. Ahora, si yo quiero, hablar con, Lima Perú, en realidad, eso era con, con, con Ecuador, en todas las bandas, en cualquier momento, bajo la misma condición, la demás, afuera, es 10 metros, la demás, adentro, 160 metros, el boca, está en línea, lo puedes bajar, hay un montón de programas, entonces, tú lo puedes utilizar, usémoslo, también, en análisis, en tiempo real, con balizas inversas, esto es espectacular, yo, esta es una de las herramientas, que más utiliza, yo me pongo a llamar, en, Charlie Whisky, Secu, 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 y comienza a aparecer acá, todas las estaciones del curso, que, me están escuchando, ese Secu, en el momento, significa de que, inmediatamente, si me escucha, estaciones de Alemania, estaciones de España, estaciones de Estados Unidos, y comienzo a mirar, de que tengo, 24 dB, en España, 24 dB, en Alemania, y tengo, 10 dB, en Estados Unidos, no voy a apuntar, Estados Unidos, apunto a, a Europa, porque, allá está el de aquí, claro, como dice, Carlos, como yo se pasó, quita, junto a la naturaleza, reversepicon.net, reversepicon.net, todo junto, punto net, y, ¿cómo, como, 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 ah, el procedimiento, ya, el procedimiento, me está pidiendo, que explique bien, cómo funciona esto, a ver, lo primero, es que, en distintas partes del mundo, hay una antena, un dispositivo, un SDR, normalmente, y un computador, que está procesando, la información, que están llegando, en las distintas bandas, entonces, lo que hace es, escucha, reporta, con un skimmer, el skimmer, es un, eh, es un software, que, te, eh, comienza, a, a decodificar, RTTI, Charlie Whiskey, eh, en las distintas frecuencias, te dice, dónde está, lo que está diciendo, etcétera, y comienza, a depurar, esa información, y, además, comienza, a detectar, con qué señal, tú estás llegando, con SNR, SNR, no son, DB, no son, sino que es, desde el punto de vista, del ruido, cuánto hacia arriba, te está escuchando, por ejemplo, si tú tienes un S4, de ruido, y, y estás recibiendo, con S9, más 20, desde el S4, hacia arriba, tú tienes la cantidad, de B, que tú estás escuchando, entonces, supongamos que, Matías tiene su, su reverse beacon, la gracia de Matías, es que, su nivel de ruido, está, cero, por lo tanto, su 10 de B, es desde cero, se ría, podría ser, que sea una señal, muy débil, distinto está, en que yo tengo, una señal, de ese 5 de ruido, por lo tanto, si esos 10 de B, en mi caso, es que podría ser, un S7, que es una, no es una mala señal, para Drake, ¿entiendes? lo que hace, es que, toma esta información, la depura, y la reporta, a un, a distintos, servidores centrales, esos servidores centrales, lo que hacen es, comienzan a, mandarlo a esta, esta página web, donde, comienza, a, comenzamos a reportar, las señales, de todas partes del mundo, entonces, esto es automático, esto no es, que tú lo haces, y tienes que esperar, tú haces un CQ, en telegrafía, ponle a llamar, y comienzan a funcionar, fantástico, esto es súper entretenido, para jugar, por ejemplo, si tu antena anda bien, y cuál antena anda mejor, tienes dos direccionales, las dos apuntan al mismo tiempo, y comienzas a llamar, te ponen una frecuencia, llamas con la antena A, cambias la antena B, te cambias de frecuencia, llamas con la antena B, inmediatamente, te va a aparecer, en las distintas partes, donde te están escuchando, cuál podría estar, emitiendo mejor, entonces, esta es una herramienta, súper buena, para saber inmediatamente, hacia dónde está la propagación, ustedes dicen, nos habríamos ahorrado, cómo era de conversación con esto, bueno, los otros son análisis, para contes, son la cantidad de spots, que pueden darse, desde distintos lados, ya ese es un análisis, estadístico, que tú tienes que tomar la información, meterlo a un Excel, y ver la estadística, de dónde viene, nuestros indicadores, lo que habíamos visto al principio, vayamos de abajo para arriba, solo por el software, estos son los rayos UV, el mayor número, es malo, también, en los rayos X, si es una C, es inofensivo, no genera mucho, M, hay algún efecto en el DX, X, muy malo, escóndanse, vayan a ver la teleserie, el MUF, las bandas con mayores condiciones de DX, donde, si hay un MUF, por aquí tiene que estar, apuntemos para ese lado, usemos esas bandas, en la propagación, o sea, también depende del horario, recuerden que, depende del horario, las condiciones, el sol, etcétera, dónde está, y cuándo puede aparecer, solar spot number, número de manchas solares, mayor a 50, siempre es bueno, cero, no es bueno, solar flux index, el valor esperado es 100, significa que hay apertura, esto está siempre relacionado, con la banda de 10.7, el sol, se sabe que el sol, o en realidad, desde el cosmos, y el sol, llega la banda 10.7, y esa está permanente, cuánto se escucha, y cuánto no se escucha, dice que si es bueno, es malo, si el valor es 100, significa que hay apertura, luego tenemos, el K y el A, que no son lineales, pero si están indexados, el K, es una medición, cada tres horas, y el A, es un promedio, no indexado, o sea, no lineal, con el K, significa que si tú tienes, un valor de 9, un valor de 9, 1, durante el día, porque cada 3 horas se mide, tú tienes un valor 9, 1, 9, 1, 9, 1, no significa que el promedio de eso, sino que hay un valor de que, si yo mido con K, con valor 1, eso es un valor 25, por ejemplo, en el A, por lo tanto, y después, por la cantidad de mediciones, que tiene el promedio, que es el valor del A, el valor del A es, estadístico, de cómo estuvo ayer, cómo estuvo antes de ayer, o cómo podría estar hoy día, pero lo interesante es el K, en la slide que les mostré en la primera, el K, en el solar ham, aparece, bien variable, si el A está alto, y el K bajo, hagamos radio, va a estar bueno, si el A está bajo, y el K está alto, ya está bajo, si el A está, en, en 4, y el K está en 1, bueno, si el A está en 9, y el K está en 5, malo, el K, mientras menor sea, es mejor, porque es lo que está sucediendo ahora, si se mantiene, un A bajo, y un K bajo, buenas condiciones en X y otro a menor, ojo, asociado, e indexado, a la actividad solar, cero manchas solares, K1, A1, no significa que haya puntos de X, ahí baja una absorción, ¿entienden, el concepto, y la diferencia? Conclusiones, la propagación, la propagación ionosférica es, compleja, sorprendente, desconocida, y con mucho, por descubrir, todavía falta mucho, por eso, este es el mejor hobby del mundo, pequeño, unos tracks, eclipse solar y day, eso es lo que viene, 2 de julio, las chiquillas van a estar haciendo activaciones, desde, en la zona 2, 1 y 2, se van a sorprender, si, oye, un aplauso, aprenda, aprenda, con, algo de esfuerzo, de dedicación, se puede disfrutar bastante de la radio, y sobre todo, en estos eventos interesantes, y en 40 metros, se van a sorprender, esto es lo que, donde y cuando ocurre, es como una doble zona gris, efectivamente, efectivamente, ya, lo que quiero es mostrarles, la condición especial, que tiene Chile, en esta oportunidad, excelente, es una condición única, no es como lo que sucedió, en Estados Unidos, es que, hubo un, un eclipse, acá, no pasa nada, o sea, en esta isla, vale, yuyo, acá, tenemos una condición espectacular, de lo que es la, con el eclipse, más, la doble condición, de zona gris, si pueden, vayan a disfrutarlo, oye, cuando es, 100% de oscuridad, entre, entre, guanagueros, inicio total, a las 16.38, cuando, esto es, el total de oscuridad, máxima 16.39, y con términos de 16.41, o sea, son minutitos, pero, que lo que sucede, es que, existe, un parcial, desde las 15.22, a las 17.46, y adicionalmente, estamos en invierno, por lo tanto, nuestro, eh, línea gris, comienza, como la, 17.30, por lo tanto, aquí vamos a tener, una línea gris, más amplia, exacto, ¿cuáles son las experiencias, con respecto a esto, en otros lados? Bueno, las preguntas, de rigor, yo me pregunté, a mí mismo, mismo, ¿tiene efecto el eclipse, en la propagación, de la radio, en especial, en la guarda de radio, aficionado, hay algún efecto, el hombre luego, va a salir, es posible, que no, no hay, no hay, es posible, que la línea gris, entrante y saliente, permita, que la capa de S, debilite, aprendimos, que la capa de, hincha la gilda, ¿cierto? Ya, pues aquí, podríamos tener, un momento, de debilidad, de la capa de, en esa zona, porque recuerden, de que esto, es, un gas, que es un, un plasma, un gas que está, y que en ese punto, se debiera debilitar, ¿es posible, que se logre, aumentar la ionófera, en el corto brazo, que tiene el eclipse? ¿tendremos DX en bandas, como 40 metros, 3 a 4 horas antes, de lo habitual? Para saberlo, hay que estar en la zona cero, de experiencia linda, 21 de agosto, 2017, hubo, los gringos son espectaculares, con esto, como hay, hay hartos de existas allá, hicieron el, total eclipse, party, 2017, o sea, hicieron un concurso, o sea, un, claro, un concurso, de, tres horas, de comunicado, a esa hora, de lo que era, fonía y telegrafía, estuvieron, los gringos, se fueron a los distintos lugares, hicieron, los comunicados, hicieron un tremendo concurso, de telegrafía, de IPSK, eran los, son los modos que utilizaron, y lo que hacían, para, era, eh, entregar el, el grid locator, para saber dónde estaba cada uno, y por lo tanto, permitía, esa información, entregársela a la gente que, que le gusta estudiar estas cosas de propagación, y decir, hay efectos positivos o negativos, lo interesante está, en que, se llegó a la conclusión, que si hay efectos positivos, en señales, de radio, fíjate, aumentaron las señales, en varios puntos, sobre todo, en la frontera, también los mismos resultados, en la República Checa, en Taiwán y en Sudáfrica, en los, en los ejércitos que ellos tuvieron, no hicieron la misma, conga que, que, claro, que, que, que los norteamericanos, pero, los radioaficionados que estaban ahí, detectaron, y existieron, elementos interesantes, entonces, ¿qué podría suceder? De acuerdo, a la teoría, que hemos estado conversando, durante todo este rato, se retraería, la capa D, durante el eclipse, debiera, retraerse, en esa zona, ¿cierto? Por lo tanto, si tú estás en esa zona, la capa D, debiera, permitirte, emitir, en 80 y 40, y deberás mejorar, tus condiciones de, 20 y 15, ¿por qué? Porque tienes, eh, menor absorción, ¿cuánto se debilita, la capa D? No lo sé, pero se debiera debilitar, por lo tanto, la atenuación de la capa D, debiera ser, bastante menor, la capa F1, se fusionaría, con la capa F12, en ese sector, por lo tanto, deberíamos, deberíamos, estar permitiendo, en ese sector, una mejor condición, y además, que como está la capa D, debilitada, baja atenuación, deberíamos poder salir, al mundo, de mejor forma, deberíamos también, escuchar mejor, por lo tanto, aumenta las opciones de DX, en bandas de, bajo 10 MHz, bastante, ¿por qué? ¿por qué? porque es debido, a la línea gris, que tiene la pre-numbra, la numbra, y la pre-numbra, nuevamente, y luego, la línea gris, que viene naturalmente, por, que viene la noche, debido al horario invierno, que es más temprano, deberá tener, a menos que, el señor Sol, nos haga una, a la mano, a la mano, permiso, hola, gracias por venir, ahora podemos, empezar, bueno, la propagación, ¿cómo medir, la, la mejora, en este caso? ¿cómo podríamos, medir la mejora? Ya, utilicemos, las herramientas que hay, el reverse beacon, el PSK reporter, whisper, y, disfrutar, las patas, bajo 10 megahertz, en el día del eclipse, durante el horario, en la zona del eclipse, váyanse para allá, ¿quién se anima, al experimento, experimentar el fenómeno, como radiofusional? Me cambiaron, me cambiaron la página, please, thank you, ya, ya, ¿quién se anima, a experimentar el fenómeno, como radiofusional? Es un fenómeno, espectacular, de verdad, muchas gracias.